Música Ahorro asistiativo, concertación con autoridades locales y centrales. Formar acuerdos entre los asociados, tener las personalidades jurídicas vigentes, tener el mismo interés de desarrollo, tener responsabilidad ante los compromisos. Se deben inculcar los ahorros asociativos en cada organización que permita tener fondo económico para afrontar cualquier tipo de programa. Se señala la Constitución en cada organización de las comisiones pro compra de inmuebles, terrenos o locales. Amplíe su fondo, 20 millones. Por lo tanto, se va a exigir de que se aumente el presupuesto sobre este programa y que los intereses de este fondo sean de interés social, de que los representantes de los comerciantes minoristas sean de mercados, campos feriales o ambulantes, sean parte de este programa. Cualquier tipo de utilización, manipulación de tinte político o electoral, compañeros, debe ser rechazada y finalmente han sugerido de una marcha hacia las instancias autoridades correspondientes. En el cuenco un gran vino, cuenca el blanco y cuenca el rico, cuenca el blanco y cuenca el rico, cuenca el pobre y todo el rico. Es posible, por la mejor organización de los trabajadores en nuestro acceso al diálogo social, alturado, respetuoso con los actores del desarrollo. En cada municipio debe haber, por ley o ordenanza, una mesa de concertación que estará obligada por ley cumplir. Vida la unidad de los trabajadores, queremos agregar de nuestra propia opinión los clientes. Hay dos factores para el ser humano, la salud y la educación. En materia de salud, tenemos que, todos los órganos que maneja el cuerpo humano, hay profesiones. De manera que nosotros tenemos que acceder a eso, es una necesidad. La otra es en materia de educación, que es sinónimo, pegado a la nutrición. Quiero decir, un niño cuando está en aula, está bien nutrido, atiende bien la lección, y asimila, y eso va a ser un profesional responsable, y seguramente bien competitivo. Voy a dar lectura del rol económico social de las organizaciones milimiales en el comercio popular. Proteja a los comerciantes informales y trabajadores informales. Promover un censo a nivel departamental y a nivel nacional. Luego, compañeros, apoyar el fortalecimiento de la red de mujeres. Dos, elaborar un fondo de capacitación, compañeros. Ya ustedes saben, compañeros, el fondo, compañeros, algunos compañeros ya lo están demostrando, ya lo están haciendo. Entonces, compañeros, sobre el canal que se está mirando, simplemente dar el apoyo, compañeros. Compañeros, en esta parte, la dirección del marketing, esto muchas veces, enciende y en el último entorno. Pero cuando hay capacitación, compañeros, lógicamente, ahí está enfocado al marketing que uno tiene que preparar. La formación de marketing de licenciar nacional y internacional, compañeros, debe estar preparado donde nuestro cuerpo ejecutivo, compañeros, de los estudiantes, líderes, estudiantes, o hijos de los comerciantes, para mandar a compañeros a una capacitación internacional. Para se sientan activamente en el presupuesto participativo de la municipalidad, compañeros, yo creo que ese es de él y que está escrito, compañeros, en la legislación municipal, donde todos los municipios no dan cumplimiento y nunca lo han hecho cumplir, compañeros. ¿Por qué? Porque no tenemos fuerza. Tres, la valoración del papel de los mujeres de valores presentados en los valores éticos, transparencia y participación de la democracia social y deficiencia. Cuarto, crear una imagen positiva al comercio en volatorio y lo que dice el concurso eslogan al ambulante de ella. Bueno, compañeros, esto lo hemos puesto el ambulante cuya tu voz. Es punto 5, por eso, alentar que nuestras organizaciones cumplan innovar en la habitación de los locales comerciales a los administrativos es muy importante, compañeros. Que la nueva junta de residuos que se presenta a la Federación haga conmigo, compañeros, de inmediato, dictando una fecha para ser compañeros y una protesta inmediata, compañeros, a nivel de la Federación con todos los ambulantes y de él, de compañeros, en el programa del Centro Nacional.